Buenas tardes a todos. Antes de empezar, me gustaría dar una previa, que es que yo no vengo del mundo del tráfico, yo vengo del mundo de la analítica avanzada y del big data. Soy el director general de Kernel Analytics, que es una consultora que se dedica a aplicar analítica avanzada a la automatización y la optimización de la toma de decisiones en muchos ámbitos. Mi contribución a la charla de hoy creo que puede ser, primero un poco la visión global de por qué el big data, entendido en un término amplio, tiene la capacidad de cambiar el mundo, digamos dicho rápido, y luego la segunda parte, casi nada, y por qué puede traer un cambio de paradigma. Y luego la segunda parte voy a intentar aplicar mi día a día, que es cómo encontrar buenas aplicaciones de analítica avanzada a la toma de decisiones en ámbitos como el marketing, como las operaciones, como el pricing, intentar encontrar también este ángulo aplicado al mundo del tráfico. Entonces, sin más preámbulos, pero digamos que todas las cosas que diga sobre tráfico, os pido clemencia porque realmente no es mi mundo, pero sí que creo que hay unas ideas bastante interesantes a desarrollar. Dicho esto, primero hablo de la revolución del big data, algunas definiciones y por qué creo que puede tener un gran impacto en nuestro día a día en los próximos años, y luego ya entro en big data y el tráfico. Obviamente habrá algunos de los ejemplos que voy a dar, que estoy seguro que otros ponentes van a entrar más a fondo, así que yo daré pinceladas a alto nivel de ámbitos de aplicación. Cuando uno habla de big data, aparecen siempre las tres Vs muy rápidamente, y es una definición que tiene un cariz tecnológico, que está bien, pero que a mí, grandes volúmenes de datos a una velocidad tanto de captación como de procesamiento para que sea útil para la toma de decisiones y variedad de datos. Es decir, ya no estamos tratando solo con datos estructurados, sino que también tenemos la capacidad de analizar datos que no están estructurados. Pueden ser texto, pueden ser imágenes, pueden ser vídeos o lo que sea. Entonces, lo que realmente tiene la capacidad de cambiar el mundo es una definición un poco más amplia, que es la combinación emergente en nuestros días de tecnología, algoritmos y altos volúmenes de datos necesarios para enseñar a ordenadores, por lo tanto máquinas, a gestionar un amplio conjunto de problemas que hace poco estaban solo al alcance de los humanos. Y por lo tanto, en cierta manera, ser inteligentes. No hasta el punto de ser conscientes, pero sí de ser mucho más inteligentes de lo que habían sido hasta ahora. Con algunas ventajas respecto a los cerebros humanos que también tienen sus limitaciones. Entonces, ¿por qué ahora? ¿Por qué está pasando la... ¿Por qué hay ahora tanto revuelo con el Big Data? Bueno, en primer lugar, ¿por qué está ocurriendo ahora? Está ocurriendo por la digitalización de la economía. Es decir, muchas transacciones, tanto relacionando a personas con empresas, como ciudadanos con gobiernos, o incluso aparatos, y por lo tanto, coches, teléfonos móviles y un largo, etcétera, de aparatos, que son generadores de datos. Y datos contextualizados, etiquetados, ya sea de manera automática o de manera manual. De manera que yo puedo decir, esta foto es un plátano. Entonces, con esto se puede aprender. Luego hay la compartición de la información y la colaboración entre usuarios. Y ahí tenemos miles de ejemplos de aplicaciones móviles que permiten colaborar a distintos usuarios, a veces para intercambiar objetos de segunda mano y a veces para encontrar plazas de parking. Y luego, la democratización del acceso a la capacidad de cómputo. Es decir, antiguamente uno necesitaba comprarse un ordenador más grande que esta sala, probablemente, para analizar grandes volúmenes de datos. Esto ya no es así por dos motivos. Uno, ha habido una serie de tecnologías desarrolladas cuando ha habido la necesidad en las empresas conocidas de Estados Unidos, Google, Facebook, Yahoo, etc. que han sido, digamos, aliberadas y que podemos usar todos los científicos de datos gratuitamente. Y después, y esto permite con hardware estándar, con los ordenadores que tenemos en nuestras casas, digamos, acumular su capacidad de cómputo. Y luego, la transmisión de datos también, digamos, es mucho más rápida entre lugares, es mucho más rápida y también mucho menos costosa. Y eso permite granjas de ordenadores en sitios frescos del mundo donde hay lo que denominamos la nube. Y por lo tanto, alguien pagando relativamente poco tiene acceso a una capacidad de cómputo que no la había ni soñado. Y esto permite que científicos de datos con poco dinero puedan hacer estas cosas. Entonces, ¿por qué estoy contando todo esto? Entonces, visto, digamos, desde el punto de vista de la gestión, analytics y tecnología, la revolución, las preguntas, la mayoría siguen siendo las mismas. O sea, los humanos seguimos teniendo, pero las técnicas, muchas ya existían desde los años, las técnicas de inteligencia artificial ya existían desde los años 50 y 60. Entonces, ¿dónde está la novedad? Grandes cantidades de datos, analizables, digitales y por lo tanto analizables, y la capacidad de cómputo. Entonces, esto es lo que nos da... Entonces, esto a día de hoy, en otros ámbitos fuera del tráfico, ya, digamos, dentro también, pero digamos, ya están siendo utilizados en muchos ámbitos. En inteligencia de clientes, que responde de manera general qué tengo que hacer con cada usuario, con cada cliente, en cada momento, para recomendarle un cupón para comprar leche en el supermercado o para hacer cualquier otra cosa. Y ahí también habrá una línea para gestión de usuarios de tráfico. Previsión de la demanda. Para anticipar cuántos periódicos voy a vender mañana en este punto de venta, sabiendo que el Barça ha ganado o ha perdido y que hay una promoción de cuchillos japoneses, etcétera, etcétera. O yogures o lo que sea. Pricing. Para llenar aviones, hoteles, campos de fútbol y teatros al mejor precio posible. Incluso pricing segmentado por distintos usuarios con la idea de ocupar óptimamente la capacidad. Geoanalytics. Utilizar la información pública y privada que tiene que ver con elementos en el territorio. Entonces, desde nuestra óptica, mapear la demanda de ciertos productos y servicios, tanto para abrir puntos de venta como para desplegar redes físicas. O mantenimiento predictivo para ver cuál es la probabilidad de que esta impresora deje de funcionar en los próximos N meses para hacer un mantenimiento preventivo. Entonces, mientras estoy diciendo estas cosas, estoy seguro que en la sala ya estáis encontrando el mapeo en gestiones relacionadas con la gestión del tráfico. Me gustaría decir que el grueso de las decisiones que se automatizan con Analytics, con Big Data, son procesos ya existentes. Simplemente que les estamos dotando de un poquitín más de inteligencia. Y luego, obviamente, hay otros que son nuevos. Entonces, varios ejemplos rápidos para entender qué quiere decir esto de que los ordenadores van a ser tan inteligentes como las personas. Aquí vemos unas cuantas fotos de un pájaro americano que se llama Killdeer. Bueno, pues, ¿cómo sabe reconocer un Killdeer un ordenador? Pues, a base de ver muchos. Entonces, lo que hacen los algoritmos es, a través de los píxeles, mapear ciertas distancias entre ciertos colores y cuando se dan ciertas combinaciones que significan estos anillos al lado del cuello, pues, acaba diciendo, ¡ajá! Un Killdeer. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando aprendemos a identificar setas, pájaros y lo que sea? Entonces, ¿cuál es la ventaja de un ordenador respecto a un humano? Que si conseguimos cargar una base de datos con miles de millones de imágenes y varios miles de Killdeers y otras imágenes debidamente etiquetadas, será capaz de identificar estas cosas mucho mejor que cualquier humano porque no tendríamos suficiente tiempo en nuestras vidas para, ni paciencia, probablemente, para ver todas estas imágenes identificarlas. Y ahí es donde aparece la ventaja del ordenador de la máquina respecto al humano. Uno, que es un cerebro que nunca muere, es decir, no tiene la vida finita de los humanos y que aprende paralelizando más rápido. Simplemente necesita comida. Muchas imágenes etiquetadas diciendo, esto es un Killdeer, esto es un Killdeer y al final ya le pones una nueva imagen y sabe decir si hay o no hay un Killdeer. Pero, para decir que esto dices, bueno, reconocer un Killdeer no nos cambia la vida, pero decir, es que ahora mismo estamos experimentando cómo vamos sofisticando la identificación de eventos de manera automática. Y por lo tanto, si queréis más detalle, hay un vídeo fantástico en TED Talks que lo que hace es contar cómo hacen esto con un poco más de detalle. Ahora mismo ya tienen, digamos, algoritmos tan inteligentes como niños de tres años, que parece poco, pero ya puede decir chica jugando a tenis o chica aguantando una raqueta de tenis o girl in a pink dress jumping in the air. O sea, esto ya empieza a ser razonablemente y entonces estamos a un paso de que en vez de imágenes sean vídeos y de que en vez de una niña saltando el aire sea, no sé, alguien forzando una oficina bancaria o lo que sea. Entonces, esto nos... Y la lógica que hay detrás de esto es siempre la misma. Es montones y montones de imágenes o vídeos etiquetados que nos permiten reconocer los eventos. Esto tiene muchas aplicaciones. Reconocimiento de letra a mano o incluso leer los labios de las personas. O reconocer el... Identificar en una radiografía si hay cáncer o no hay cáncer. Un buen médico nunca podrá mirar a lo largo de su vida miles de millones de imágenes de cáncer. Nunca. En cambio, un algoritmo debidamente, si uno le pone una base de datos, no se va a cansar de aprender dónde hay cáncer y dónde no hay cáncer. Y eso, en fin, hay más... Entonces, ya entro en tráfico. Disculpad, ¿eh? Muy rápido. Entonces, cosas que se me ocurren dónde podrá tener impacto todo lo que he contado en el tráfico. Bueno, el Google Car, lo conoceréis mejor vosotros que yo, pero es una pequeña joya magnífica de identificación de imágenes, de utilización de datos externos y de sensores varios para conducir y no atropellarse. Una que igual nos queda un poco más cerca, el vising en Barcelona y bike sharing en general en múltiples ciudades. Es un problema real y cualquiera de vosotros que haya utilizado el vising en Barcelona lo sabe, es una ciudad que hace bajada y, por lo tanto, la gente los coge arriba de la ciudad y los deja abajo. Y, por lo tanto, esto deja las de arriba vacías y las de abajo que uno no puede dejar la bicicleta. Entonces, este mapita de aquí y esto ocurre en todas las ciudades y cuanto más bajada hace, peor. Entonces, aquí lo que vemos es las zonas verdes son, digamos, momentos del día donde está bien. No hay ni demasiadas bicicletas ni demasiados huecos en las paradas. Pero todas las zonas que son rojas o azules son zonas donde hay uno de los dos problemas. Demasiadas bicicletas o demasiadas pocas bicicletas. Entonces, hay un primer problema que es de optimización operativa. Entonces, en mi trabajo lo que hacemos es, por ejemplo, definir el traslado de ropas, de stocks de ropa sobrantes y faltantes entre tiendas. De manera que un retail español de moda que tiene más de 2.000 tiendas pues hacemos donde sobra y donde falta. Pues es una lógica parecida con sus peculiaridades, obviamente. Hacer esto y hay un montón de investigación y hay algunos ejemplos de Nueva York que están bastante interesantes. Esto lo que dice es cómo mover las bicicletas entre las estaciones. Problema de esto que incluso optimizando digamos operativamente estos traslados uno puede ser carísimo y en realidad hay todas estas camionetas que están llevando las bicicletas de la parte baja de Barcelona a la parte alta. Con lo cual hay un segundo intento o otro enfoque que tiene más que ver con inteligencia de clientes. Lo que decía antes de los cupones y los compradores en un supermercado pero aplicado a decir oye ¿y si compensamos a la gente que sube bicicletas? Ya sea vía descuento ya sea vía reembolso poniendo todas las cautelas para que no haya fraude etcétera pero si hay alguien dispuesto a subir Barcelona oye igual nos ahorra un montón de CO2 y de trabajo y de coste. Con lo cual hay gente también ahí haciendo diseños óptimos de cómo de cómo incentivar que la gente haga el trabajo por nosotros. Pricing dinámico de peajes de la misma manera que hay pricing ya muy desarrollado en la industria hotelera también yo ya empiezo a ver algunos ejemplos estos de Siemens de digamos de cómo fijar precios en función de la demanda de carreteras o incluso perdón entrando en ciudades digamos entonces aquí también veo como la posibilidad de fijar estos precios de manera más o menos dinámica y óptima para conseguir el efecto de reducción de congestión deseado. decir que esto tiene una virtud que es que las empresas en su logística de reparto a grandes ciudades pueden si uno les pone un coste es cuando se empezarán a poner más finos en su logística mi experiencia es que todavía hay un cierto abuso de visitas diarias a tienda cuando no es estrictamente necesario entonces yo creo que esto sería un empujoncito más en la misma dirección. patrones de movilidad telefónica tiene un producto Smart Steps que permite reconstruir patrones de movilidad y por lo tanto pues tienen sus ejemplos de las highways de England o en caso este de Zaragoza que permite reconstruir algo que de otra manera es muy costoso perdón muy costoso que es antiguamente se hacía con encuestas de dónde a dónde va la gente en general y en qué circunstancias y esto es un input interesantísimo para la ATM en Barcelona y similares. Luego ya más futurista si tenéis tiempo hay este ejemplo de una ciudad sin semáforos entonces si tenéis la ocasión a mí me ha parecido interesantísimo que es un estudio del MIT que lo que está haciendo es si uno puede si uno pudiera hago un paréntesis no sé si habéis ido alguna vez a los Cards estos pero cuando uno está conduciendo mal en remoto le pueden bajar la velocidad y entonces deja de portarse mal esto es algo parecido sin portarse mal simplemente que cuando uno se acerca a un cruce digamos que pueden digamos una máquina debería poder controlar la velocidad de manera que pueda gestionar el tráfico por el cruce es decir en cierta manera como hacen ya con los aeropuertos a día de hoy entonces sería tú levantar las manos del volante y decir bueno para el cruce me va a conducir el sistema de manera que no hace falta poner semáforos que son más ineficientes de manera que no se crean las colas por los semáforos esto es un poquitín más futurista pero quién sabe si algún día los semáforos serán como las cabinas de teléfono que un recuerdo de aquellos que ya tenemos una edad pero que digamos ya a día de hoy es casi pintoresco una idea más y acabo bueno BlaBlaCar permite compartir viajes entre personas etcétera de manera de conseguir más alta ocupación y alguien con quien hablar yo recuerdo mi tío que viajaba mucho que me decía que en Algeria en el autobús la gente subía y se ponían a gritar a ver para convencer al conductor de seguir un itinerario dentro de unas pautas que les pillara más cerca entonces yo creo que esto es algo que potencialmente debería ser posible de que todos digamos nos conectáramos con la autoridad del transporte metropolitano diciendo yo quiero ir ahí y que en tiempo real pues los autobuses agruparan los intereses y sobre la marcha fueran digamos iterando hacia el sitio donde corresponde y finalmente y ahora sí que acabo tarjeta inteligente de transporte esto es en Tokio que es este PAS bueno digamos esto todavía no tiene mucha ciencia que es una tarjeta que te permite entrar y que te va calculando automáticamente la tarifa que tienes que pagar que es complicadísimo si uno intenta hacerlo no sé yo estuve en Tokio pagas lo mínimo y cuando sales pagas lo que te digamos lo que hace falta para salir en esta estación porque anticiparlo era realmente algo muy complejo con lo cual esta como imagino que a los japoneses también les ocurre igual menos hay esta tarjeta que lo hace automáticamente y va cargando lo que toca entonces a partir de ahí se abren en modo de entender dos posibilidades uno que los precios pasen de ser fijos a ser variables en función de la ocupación quizás a lo largo del día de manera que la gente menos sensible a precio pues siga con su itinerario diario mientras que los otros alguien más sensible a precio puedan mover un poco en horarios que sean digamos off peak que no sean la hora punta pero dos también te permite reconstruir la movilidad y finalmente también te permite una digamos dirigirte y de nuevo ahora poneros las gafas de directores de marketing de supermercados gestionar vía algún programa de fidelización los incentivos correctos para que la gente cambie un poquitín sus patrones o aquellos que lo deseen y que tengan los incentivos correctos para hacerlo para conseguir un poco más de smoothing digamos de suavización de las cargas de trabajo a lo largo del día y hasta aquí ¡Gracias!